¿Qué pasa gamers? Yo soy Roax. La precuela cooperativa de esta saga de horror que hemos explorado por completo en nuestro canal ha llegado en una versión de acceso anticipado a Steam, para ponernos en el papel de uno de los muchos vagabundos engañados por Murkoff, para participar en una serie de pruebas para adiestrar su mente y cuerpo, a fin de crear armas y soldados bajo su control en el pleno apogeo de la Guerra Fría. Recuerden ver el video de la historia con todo el pasado de la Corporación Murkoff, un video que me dejó muy satisfecho. Por ahora y dado que aún no es un juego terminado, solo logré recolectar algunas curiosidades que hay por internet, así que pido de su ayuda para que pongan los detalles que ustedes encontraron en el juego, para un próximo video de la versión final de esta importante entrega. Ahora les pido me acompañan en esta travesía para convertirnos en nuevas y perfectas personas, a fin de satisfacer al Dr. Easterman, en el ¿Sabías qué? de The Outlast Trials, versión de acceso anticipado. ¡Comencemos! Tras el éxito que representó para el estudio independiente Red Barrows las dos primeras entregas de esta saga, en 2017 los desarrolladores confirmaron que estaban trabajando en Outlast 3, junto a un DLC o expansión para Outlast 2, de la misma forma que Whistleblower había hecho con el primer juego. Sin embargo, tras algunas pruebas de concepto y tras decidir que se trataría de una campaña cooperativa, fueron incapaces de implementarlo en la secuela a causa de su estructura, por lo que tomaron una dirección diferente para este proyecto, convirtiéndolo en un juego independiente mucho más grande de lo planeado. El director de cine J.T. Petty, quien había escrito los guiones de los dos primeros juegos, escribió el trasfondo de esta precuela, situándola en la década de los 50s durante la difícil época de la Guerra Fría, donde el gobierno americano financiaba distintos experimentos inhumanos en el afán de superar a los comunistas, creyendo que esa turbia época funcionaría perfecto con el misterioso origen de la Corporación Murkoff, del que había dado diferentes guiños en entregas anteriores. The Outlast Trials fue inspirado principalmente en las vivencias reales que atravesaron muchas desafortunadas personas, en despiadados laboratorios de los que la historia ha tratado de olvidar. En el año 2019, Red Barrels anunció The Outlast Trials con esta imagen promocional, publicando hasta 2020 un teaser con una fecha de lanzamiento de 2021. Sin embargo, a causa de la pandemia, y dado que el equipo era de tan solo 40 personas, el desarrollo del juego se prolongó mientras más trailers con mecánicas eran publicados, lo que le hizo víctima de varias críticas de fanáticos que no esperaban una campaña cooperativa. Además de que el juego fue confundido con un exclusivo de VR por los lentes de visión nocturna utilizados por los protagonistas. Finalmente, luego de varios atrasos y traspasar 6 años en desarrollo, el juego fue lanzado el 18 de mayo de 2023, pero en una versión de acceso anticipado exclusiva de PC, con la promesa de que las versiones de consola llegarían con el lanzamiento del juego completo, aunque aún se desconoce una fecha de lanzamiento. Uno de los pisos con los que podemos personalizar nuestra habitación es muy similar, aunque con un patrón diferente, a la alfombra del Hotel Overlook, visto en la película de Stanley Kubrick El Resplandor, una icónica alfombra que ha sido referenciada en muchos otros videojuegos. A lo largo del juego podremos encontrar dos arcades que son muy similares a Quick Revive y Stamming Up, ventajas del modo zombies de la saga FPS Call of Duty. De igual forma podremos encontrar esta máquina de sodas que es muy similar al beneficio Juggernaut, que aumenta la salud de los jugadores. Por último veremos los icónicos Gobble Gums vistos en las entregas de Black Ops 3 y 4. En el escenario de la estación de policía podremos encontrar una bolsa de evidencia, hecha por el mismo Leland Coyle. Curiosamente en el número de bolsa dice, no es de tu puta incumbencia, solo Dios sabe qué carajos contendrán estas bolsas. Ah no mi hermano, consigue la tuya. El nombre de Madre Gooseberry o Mother Gooseberry, el activo principal femenino del juego, parece referenciar a Mother Goose, un personaje ficticio basado en cuentos de hadas franceses y más tarde en rimas infantiles en inglés, que siempre ha sido representada como una anciana con un ganso, lo que puede ser referido con el títere del Dr. Futterman, su personalidad alterna que representa su dolorosa relación con su padre, y que es un pato ventríloco con un taladro como lengua, con la que perfora a sus desafortunadas víctimas. El apellido del sargento Leland Coyle parece ser un guiño a la bobina electromagnética, o como es conocida en inglés, Electromagnetic Coil, un conducto eléctrico de alambre con forma de espiral y que se usa para crear un campo magnético giratorio, lo que además refiere a la afinidad del villano por la electricidad con su armamento. Si ponemos atención a la vestimenta de Leland Coyle, notaremos que cuenta con una insignia que dice, Teniente nacido para matar, lo que puede ser una referencia a la leyenda Born to Kill, escrita en el casco del bufón en la película Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Al parecer en su paso por la milicia Coyle perdió el sentido del orden y la justicia. El hecho de que todos los escenarios de las pruebas estén simulando el mundo real por medio de Maniquís se inspiró directamente en la película Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, en su escena inicial donde Indy atraviesa una simulación de un pueblo, con Maniquís donde es detonada una bomba nuclear, y donde nuestro protagonista se salva al meterse en un refrigerador. Cuando el sargento Coyle deambula por la estación cazando a los jugadores, cantará su propia versión de This Little Light of Mine, una canción gospel muy conocida en Estados Unidos y cuyo principal coro dice, Voy a llevar esta luz alrededor del mundo para dejar que brille. Refiriendo claro a iluminarnos a nosotros llenos de electricidad. El término utilizado para referirse a los experimentos fallidos del proyecto LATE es X-POPS o Experimental Population, el cual hace un guiño al derivar del término HEMPOP o General Population, la forma en la que se define a los reclusos en las prisiones que no reciben ningún tratamiento especial, por lo que son los reos más comunes en el sistema penitenciario de Estados Unidos. Un usuario de Reddit publicó que, tras hacer una extracción de datos al juego, encontró el modelo e información del tercer activo principal, como Coyle Gooseberry, que será agregado al juego en futuras actualizaciones, y el cual se llama Prescott Whitehorn, que curiosamente es mencionado en algunos documentos del juego actual, que revelan que se trata de un hombre patriótico, gruñón y firme, que defendería su país a toda costa. Su modelo es el de un hombre descomunalmente alto, que tendrá como arma una escopeta pequeña de cazador. Esta misma minería de datos también ha revelado los modelos de diferentes X-POPS que no aparecieron en este lanzamiento de acceso anticipado de Trials, como lo es el Trickster, el Stalker, el Pitcher y el Climber. Esperemos que no sean eliminados y sí lleguen en un futuro. A diferencia de los dos primeros juegos, cuyo soundtrack fue compuesto por Samuel Laflame, quien logró piezas musicales bastante recordadas por los fans, la música de Trials fue compuesta por Tom Salta, un reconocido compositor que había trabajado en juegos de sagas como Halo y Prince of Persia, y quien buscó marcar la temática de esta entrega en algo puramente aterrador de escuchar, pero que a la par tuviera melodía que se convirtiera en memorable, como lo es el tema principal de esta entrega. Principalmente en el modo cooperativo del juego podremos encontrarnos con X-POPS impostores, los cuales emergen periódicamente de varias puertas de acero, y quienes se harán pasar por tus compañeros imitando sus movimientos, apariencia y nombre, hasta acercarse lo suficiente para apuñalarte. Debes de estar muy atento y en comunicación con tu equipo para evitarlos. Esto parece referenciar al juego Among Us y su mecánica de encontrar a un impostor entre tu equipo, que irá asesinando al resto hasta ser descubierto. Si escuchamos los diálogos de los Big Grunts, que son los enemigos más grandes de todo el juego, descubriremos que su comida favorita son las barras de chocolate Baby Root de la marca Nestlé. En la enfermería de la sala de ensueño podremos ver medicinas como la cura de la tos del Dr. Morin, que es una referencia a Philip y Morin, el cofundador de Red Barrels, de igual forma que la medicina del Dr. Dallaire, en referencia al cofundador Hugo Dallaire. Incluso podremos ver la sal médica de la marca Spadling, una empresa que resultó convertirse en una broma en Outlast 2, ya que parece haber fabricado una infinidad de productos en ese juego, y que algunos jugadores llegaron a teorizar que esta empresa era mucho más grande que Merkle. Mi suscriptor Gabriel Curtis Dye me informó por medio de un comentario en el video de la historia de Outlast Trials, que había descubierto que el teatro de marionetas en la escena inicial donde Madre Gooseberry nos atrae detrás de un telón, es prácticamente idéntico al teatro del espectáculo de marionetas de la canción de Stage de la banda de metal Avenged Sevenfold, que nos muestra este show representando la historia del hombre, y cómo ésta ha estado plagada de violencia y conflicto, como si fuera nuestro instinto de nacimiento, lo que además también es una referencia a la trama de Trials, y cómo Murkoff aprovecha la violencia que yace en todos los humanos para su propio beneficio. Muchas gracias por participar hermano, sigan su ejemplo. A lo largo de los escenarios patrullados por Leland Coilt, podremos escucharlo decir una frase muy parecida a la dicha por el coronel Kilgore en la película Apocalypse Now, haciendo una referencia clara a esta joya cinematográfica y a la historia del mismo Coil en el ejército de los Estados Unidos. Todas estas curiosidades ya las abordamos en el video de la historia, pero en Outlast Trials podremos encontrar algunas referencias que conectan directamente con los anteriores juegos de esta franquicia, como el del hombre en silla de ruedas que podremos ver en la sala onírica viendo a todos los reactivos, y cuyo modelo tiene el nombre de Wernicke, revelando además, gracias a todos los documentos de la campaña, que se trata de Rudolf Wernicke, el científico alemán que desarrolló el motor morfogénico en el hospital Mount Massive en Outlast 1, que transcurre en el año 2013. Además, algunos documentos y científicos dentro de la sala onírica mencionan a Clyde Perry y Olivier Baranchik, trabajadores del asilo que podemos ver en fotografías al inicio del primer juego. Por último, el sujeto 1616, del que se habla en los documentos, se ha confirmado que se trata de Sullivan Knott, el líder del culto del nuevo Ezequiel en Outlast 2, que instauró Temple Gate cerca de la instalación Sinjala, donde según la evidencia fotográfica se encuentran las torres de radio que se vieron en dicho juego. Todo parece estar conectado y Red Barrels aprovechó las teorías de los fans para armar su lore sin que se nos diga directamente. ¡Listo gamers! Hasta aquí llegamos con este video, pues es casi imposible encontrar curiosidades en este juego sin terminar. Recuerda que si tú tienes algún otro detalle que yo omití, puedes agregarlo en los comentarios para un futuro video de la versión completa de Trials, que yo espero no tarde en llegar también a nuestras consolas. Agradezco infinitamente a Aaron Diosdado por patrocinar este juego desde Steam. Sin él no hubiera sido posible, así como a los demás patrocinadores que aparecen en tu pantalla por no dejarme solo y apoyar honestamente mi trabajo. Tras esto planeo continuar con Bramble a Mountain King, una joya de horror estilo Little Nightmares pero con criaturas de la mitología nórdica. Una historia de horror y amor que disfruté mucho, y sé que también les va a encantar. Recuerden unirse a mi Discord para organizar unas partidas, participar en los juegos de rol que estaré publicando en mi pestaña de comunidad y los nuevos shorts y seguirme en mi Instagram para aparecer en la pregunta de la siguiente semana, ya que me faltan participantes. Todos somos parte de esto. Sin más, yo soy Roax y nos vemos próximamente en una historia más en History Gamer. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea!